Nuestros cultivos se van a deteriorar y va a ser una situación económica muy grave. Ahora se plantea por los medios de comunicación que ya están fumigando en Nariño, posiblemente vengan ya aquí a Putumayo. Esclarecer cuáles van a ser los componentes del producto final de fumigación. Se habla del glifosato, pero sabemos que pueden haber otros añadidos. Realmente no quisiéramos que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en años anteriores, porque es peligro el tema de las fumigaciones con el glifosato. Gracias.